Mañana hemos estado comentando que tenemos que preguntarle a nuestro nutricionista Domingo Porras, tenemos que conversar con él porque ciertamente nosotros no somos especialistas en la materia, como periodistas investigamos y leemos, pero la última palabra la tiene nuestro querido colaborador, amigo de la casa y compañero nutricionista Domingo Porras, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, hola Alejandro, encantado de estar aquí con ustedes ahora. Antes de entrar, me tocó ahorita nuestra sección, pero bueno, no, sí, definitivamente hablar de alimentación es todo lo que nos corresponde. Todo el mundo sabe de alimentación, eso es un gran reto para los profesionales de la nutrición porque cuando te enfrentas a esto, todo el mundo googlea algo, todo el mundo sabe, los trucos de las abuelas no son tan inciertos, es decir, desconocer desde el punto de vista fisiopatológico un mito o quizás un consejo nutricional de alguien tiene su origen y tiene su fundamento. Bueno, es que definitivamente hay que aclarar un poco el tema de la alimentación saludable. La gente piensa que por saludable es cero calorías o sin casi calorías y esto no es así. Saludable yo creo que viene de esa alimentación, como hablamos, de la tierra que no es procesada, pero esto también contiene calorías. Yo quisiera que tú aclararas para que la gente se llevara bien el concepto de lo que es saludable y lo que es bajo en calorías. Mira, fíjate algo importante, el tema de salud o el concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, mental y social del individuo. Por lo tanto, la alimentación cuando incide en estos tres aspectos tiene que ver con que sea algo que te satisfaga, algo que te nutra, que tenga tu requerimiento nutricional y que no deteriore tu salud, pero al mismo tiempo que esté en relación con tu medio ambiente, es decir, con las personas que te rodeas, de acuerdo a tus hábitos, a tus gustos, a tus costumbres, a tus religiones inclusive. Entonces, el comer saludable tiene que ver con que comas exactamente lo que a tu cuerpo le corresponde. Ya el tema del análisis calórico, digamos, tiene el origen que es lo que yo necesito desde el punto de vista de calorías. Tú necesitas 1.500, Alejandro 2.000, yo probablemente 2.300 o 1.800, no lo sé, porque eso se estima, eso está razonado en razón de cada cuerpo, edad, estado fisiológico, etc. Si estás enfermo, no estás enfermo. Entonces, el tema de las calorías no incide dentro de lo saludable, más allá de que tú comas exactamente la cantidad de calorías que te corresponde. Pero un alimento libre de calorías o un alimento light, como se llama, o ligero, no significa que es más saludable que uno que tenga más calorías. O sea, el tema del volumen calórico es la definición de energía o el consumo de energía que ese alimento te provee después que tú lo consumes. A ver, tú comentabas algo que me parece muy importante, Domingo, y quiero rescatarlo, que tiene que ver con los factores que te hacen una persona saludable y tiene que ver en parte con la salud mental. Ahora, vamos a poner en una balanza, por ejemplo, de este lado tenemos restringirnos de algunas cosas que nos hacen mal o que le hacen mal a nuestro cuerpo, las restringimos y nos sentimos mal porque no las estamos consumiendo. Y de este lado tenemos consumirlas y sentirnos felices, sentirnos saciados de eso que nos gusta. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, los dulces. Entonces, en esta balanza, ¿hacia qué lado se inclina más cuando hablamos de salud mental? Restringirlo, sentirnos mal o, bueno, permitirlo y sentirnos... Definitivamente lo segundo, Alejandro. La vida no tiene que ser perfecta y la alimentación no tiene por qué serlo tampoco. Nosotros debemos vivir en equilibrio. Había un pensamiento de alguien que leía en estos días que decía, tú tienes que hacer las cosas como un estudiante que está destinado a sacar B y no A. ¿Por qué? Porque el estudiante B hace el 80% bien y el 20% fracasa. Ahí está el equilibrio. Entonces, ciertamente cuando tú manejas evidentemente la alimentación como un signo de satanización, cuando tú satanizas los alimentos, cuando tú te escandalizas con la propiedad nutricional de un alimento, ese mundo de privaciones o restricciones tiene un tiempo limitado de vida. Es decir, nadie puede vivir limitado, nadie puede vivir restringido desde cierto punto de vista alimentario porque eso no es sostenible en el tiempo. Por eso es que todas las dietas supresivas o restrictivas han tenido una época y cada vez va a salir una. Obvio, a la gente le encantan las soluciones rápidas, efectivas, sencillas y que le cueste el menor trabajo posible para lograr sus metas. Nosotros hemos venido acá en Alimentación y Bienestar, como ustedes bien saben, tratando de orientar, tratando de brindar soluciones. Ahorita tenemos un reto de perder los kilos de una manera muy rápida, pero todo enfocado en razón de ese equilibrio. ¿Cómo estoy hoy? Probablemente no lo como mañana. De cinco comidas en tres me equivoco o en tres las hago bien y en dos las hago mal. De eso se trata un poco. Es más, viene una fecha que vamos a hablar muy pronto de eso con el tema de las navidades y justamente se trata de que tú correlaciones ese equilibrio con lo que a ti te gusta, con lo que te da placer, pero al mismo tiempo sabiendo que es aquello que te pueda perjudicar definitivamente. Claro, es que por ejemplo, en estas navidades no te puedes prohibir una yaca, un pan de jamón. Sabemos que a lo mejor no es lo más saludable del mundo, pero un poquito de pan de jamón te va a dar placer, te va a dar felicidad, es el compartir. Es decir, entonces allí está el equilibrio de lo que tú hablas, el equilibrio de sentirse bien. Ah, bueno, que pequé un poquito con las calorías. Tendríamos que a lo mejor al día siguiente comer un poquito más sano, tomar agua. ¿Qué nos dirías tú cuando nos pasamos en esos momentos del compartir navideño? Fíjate que es muy rescatable lo que acabas de mencionar y va a ser parte de lo que vamos a decir en unos días. No importa lo que hagas en la noche, va a importar lo que hayas hecho durante el día. Si yo tengo cinco comidas al día y yo tengo un equilibrio y mi alimentación se va a hacer un equilibrio, y yo me equivoco en una de ellas, no voy a ir al infierno por eso. Me encanta eso. O no vas a perder el esfuerzo. Por ejemplo, si tú tienes cuadritos por una comida mala, o sea, tienes el abdomen marcado, no vas a... Se supone que yo tengo un equilibrio y ese equilibrio a lo largo del día me va a permitir estar sustentado sobre él. Entonces, si me salgo en una comida, ah, que yo tengo variaciones porque soy diabético, entonces probablemente mis cosas tienen azúcar limitada. Que yo estoy cuidando mi peso, pero me provoca comer un poco de todo. Entonces, hay mecanismos donde yo puedo comerme no una yaca entera, sino media yaca, o quizás una yaca más pequeña que la hagan especialmente para mí en casa. Un ponche crema, probablemente que lo hagan con leche descremada y no leche completa y le coloquen menos leche condensada. Es decir, hay alternativas. Sí, hay muchas alternativas saludables ahora. De manera que podamos disfrutar de la Navidad porque ciertamente la comida es parte de ella, como de cualquier celebración. Recientemente veíamos el tema de la celebración en Venezuela del Sasquíndico, el Día de Acción de Gracia, una costumbre americana y canadiense por origen, pero veíamos cómo Venezuela o muchos países latinoamericanos adaptaron esto. Cada año veo que lo celebran un poco más. Correcto, como pasó en Halloween, como pasó en algunas cosas que nosotros no celebramos, pero nos pasa en Semana Santa. De repente en Semana Santa están los siete potajes que se hacen desde el punto de vista religioso. Si vas a cada región de Venezuela, cada una tiene una costumbre diferente. Entonces, la alimentación es parte de eso, es parte de un hábito, de una costumbre, de un placer que te da la vida. Claro, la alimentación es parte de la celebración. De la celebración. Me parece lo del equilibrio también muy importante, el tema de la salud mental, porque muchas veces sucede que por estar o llegar a una meta, entonces no somos felices. Y pongo el caso rápidamente de una, tengo una amiga, una amiga íntima, que ella durante el tiempo que estuvo acá en Venezuela, ya está en Estados Unidos, el tiempo que estuvo acá en Venezuela se preocupaba mucho por hacer dieta y tanto que incluso llegó a tener problemas de ansiedad, llegó a tener problemas porque no llegaba a la meta. Y ahora ella dice, ahora estoy un poco más gordita, pero soy feliz. Claro, por supuesto, cuidando lo que, como tú dices, te perjudica, pero eres feliz, estás contento porque ya no mides cada cosita que comes. O sea, no va por algo mucho más estricto y ahí me gusta partir del tema de la salud mental. Ahora, hay un detalle importante. Si tienes un poquito más de quilos, eso significa que no estás saludable. Hay personas que a veces las vemos muy delgadas y cuando ves sus exámenes de sangre, pues tienen valores alterados. Y una persona a lo mejor un poquito más gordita está perfecta de salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que hemos dicho acá en otras oportunidades, Ana, qué bueno que lo tocas, que el tema del peso no es una definición de tu estado corporal. Analizar el peso en el contexto general no te da un indicativo nutricional de un diagnóstico que sea preciso tu composición corporal. Siendo, se pueden haber personas muy delgadas que tienen un exceso de grasa corporal, lo cual es un atenuante de enfermedades cardiometabólicas, como hemos tenido personas que pueden tener 10 kilos de más, pero probablemente esos 10 kilos son básicamente de músculo. La armonía de tu peso corporal tiene que ver con tu estado de salud general, pero no necesariamente es lo que te define. Yo puedo tener, y siempre coloco este ejemplo en mi consultorio, yo puedo tener 10 potes de diferentes cosas y todos tienen una capacidad de 500 litros, o de 500 mililitros, perdón, o de un medio litro de agua. Entonces, uno es de agua, uno es de café, uno es de jugo, uno es de gaseosa, uno es de licor, pero todos tienen medio litro. Entonces, todos pesan lo mismo, pero no todo significa que sean lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con nuestros cuerpos. El cuidar ese estado nutricional tiene que ver más con otras cosas, con una armonía de composición corporal que también lo hemos dicho acá en otras oportunidades. Arroba Domingo Porras, muchísimas gracias Domingo. Tú te quedas con nosotros aquí en el programa, porque sigue el reto, y queremos invitar a todas las personas a que se activen en ese reto para perder esos kilitos de más y llegar al 2022 con ese cuerpo, por supuesto, y la salud que deseamos. Arroba Latizana. Mantener todo lo que logramos a través de este reto. Este es el tercer plan de alimentación en mi caso, es un plan de alimentación hipocalórico conservado. No es, es importante resaltarles a todos ustedes que este plan de alimentación no es individualizado, no está adaptado a una patología específica, por lo tanto, es una indicación muy general, muy globalizada, muy estandarizada de lo que venimos haciendo. La próxima semana, cuando estemos dando las recomendaciones generales, por supuesto, mi persona y el equipo que me acompaña, Adana Guerrero, psicóloga clínica, y Manuel Hernández, entrenador personal, vamos a estar dando esas recomendaciones que tienen que ver con el mantenimiento de esto. Este plan de alimentación que les voy a leer a continuación, pueden hacerlo, bien sea como la cuarta fase de este reto que hemos establecido. Recuerden que hemos pasado por tres planes de alimentación anteriores, y este es el cuarto, pero también puede servirles como mantenimiento, porque es la normalización, es la adaptabilidad a una estabilización de su requerimiento calórico o de su ingesta calórica en regla general. Entonces, por lo tanto, esto les puede servir también para que tengan una estabilidad dietética, no solamente por este mes, sino hasta que ustedes lo desean. Ya las otras cosas que hicimos anteriormente, que fueron parte del reto, que fueron ese declive, desde el punto de vista calórico, que lo vamos a analizar, como ya dije, la próxima semana en las recomendaciones generales, donde analizaremos el reto en grandes rasgos, pues por supuesto nos puede permitir esto. Y paso a que revisemos el plan de alimentación. Yo les propuse para el día de hoy un desayuno a las 10 de la mañana. Seguimos manteniendo la curva horaria de empezado del día. Es importante que te peses. Queremos saber cuánto estás pesando, queremos saber cuánto estás midiendo. Cuando hablo de tus medidas, hablo en el caso de las mujeres, las medidas de cintura y cadera, en el caso de los caballeros, la medida del antebrazo, la medida del muslo, para saber cómo se va comportando tu talla en razón de esta pérdida de peso y poder tener un indicativo de ello. Anota los resultados para que nosotros podamos poderlos clasificar la próxima semana en el reto, para que tengamos un feedback. Tenemos muchísimas sorpresas para la próxima semana, donde tendremos algunos testimonios de las personas que participaron, lo cual agradecemos por su sintonía. Ha sido una locura en nuestras redes sociales el tema de todas las preguntas que nos hacen, la gente entusiasmada, a través del correo electrónico que se creó semanalmente, y esta semana no va a escapar de eso. Vamos a mandar el resumen de lo que aquí se dijo, en forma de un documento, a las personas que están inscritas a través de su correo electrónico. Recuerden que pueden seguirme a través de arroba Domingo Porras en Instagram y Twitter, arroba Latizana GV en todas las plataformas, y en un segundo vamos a volver con más de este reto a perder los kilos de más. En esta oportunidad vamos a hablar con Dana Guerrero, psicóloga clínica, y Manuel Hernández, entrenador personal, para que nos digan cuáles son sus tareas de esta semana de estabilidad. Nos vemos en un momentico.